Telefe renueva su programación y las novedades fueron presentadas anoche en una gran fiesta y estuvimos ahí, la verdad que se viene un super lunes con un montón de novedades. Acá vemos al equipo, Germán Pavlovsky con Milba, ahí está Jonathan Biale, también Mauro Zeta, Vero Lozano, programación en vivo, en vivo desde el próximo lunes que va a arrancar a la mañana de 9 a 11 y media con Morfi, el chino Leonis, ahí lo estamos viendo, Zaira Nara, el precio justo, ahí la vemos a Lizy, también el noti de la gente con este super equipo y también Vero Lozano, obviamente con Cortá por Lozano que ya está instaladísimo en las tardes en la tele por la pantalla de Telefe, así que fue una gran fiesta y estuvimos ahí. Bueno Germán, volviste, volviste y al mediodía, te fuiste, te vas a madrugar. Voy a tener que madrugar. Sí, voy a tener que levantarme más temprano, pero desde que soy padre lo hago, así que ya no es un tema, pero sí, contento de volver a Telefe y particularmente al noticiero, que es una familia dentro de otra familia. Siempre Telefe y en el área de noticias ha tenido buenos equipos de laburo y me consta, pero bueno, la verdad que muy contento por tener a Milba, por supuesto que ya la conozco de hace mucho tiempo, a Johnny Viale que es un número uno, sin dudas, a Mauro que bueno, ni hablar, lo que me tuve que pelear para que, porque viste, se pelean todos por él, yo no lo quiero, yo tampoco, a mí no me lo des, a mí tampoco, pero por suerte, por suerte pude perder y acá lo tengo. La casa creció, viste, tenemos, estamos muy felices, tenemos más hermanitos, más primos, un súper desafío, vamos a hacer un equipo lindo, cada uno con su perfil y con, podríamos decir, con lo que cada uno está, por fin. Pero vamos a hacer una linda simbiosis y contar lo que nos sigue pasando, bueno, en mi caso es como me siento muy privilegiada, viste. Es la única mujer, la princesa. Primero, muy feliz de estar en Telefe, una casa nueva, me encanta, una bienvenida extraordinaria, y segundo, como decís vos, 2019, año de elecciones, nada, hacer mucho análisis político, contar todo, criticar a todos, que es lo que a mí me encanta, y me parece que por ahí va a estar la historia, hacer un buen análisis político, que es lo que la gente está esperando de este 2019. Me gusta esta onda de un noticiero donde todos podamos, claro, hablar de todo, sí, me gusta eso, y el desafío enorme y muy contento. El 11 de marzo a la una de la tarde, ahí estaremos. No, no lo vivo como conducción, lo vivo como un juego, como que vienen a... ¿Te divertís? Me divierto, me divierto tanto, estoy tan feliz, tan feliz, tan agradecida, a la oportunidad, a que me festejen todo, es muy divertido, y la gente, la energía de la gente, los niños, la gente muy grande, los niños que me mandan los dibujitos, que me ven como una superhéroe, dice la Super Lizzie, que es un momento donde yo tiro dinero y estoy con una capa y bromeo con Super Lizzie, y que los chicos me manden los dibujos, está bien, pero quiere decir que los padres avalan eso y disfrutan de que sus hijos estén en esa sintonía, y eso es brillante. ¿Sos Super Lizzie? Y yo creo que sí. La verdad que con mucha expectativa, me ha pasado de ir de invitado a Morphe muchas veces y sentirme parte, como sentirme muy afín, disfrutando, me hubiera quedado siempre mucho más, y ahora que se dé la posibilidad, cuando la propuesta estuvo, acepté sin dudarlo desde el comienzo. En Morphe empieza a pasar eso, están las noticias, está la actualidad, y está ese dolorcito a ahogar que nosotros no lo podemos contar a veces porque sería hermoso que puedan sentir en casa el aroma, pero lo tratamos de transmitir para que se sienta que estamos todos en familia. De todo, estamos todos chochos, muy contentos, está bueno el laburo en equipo, yo creo firmemente, y en esta cosa de uno le da paso al otro, y generar como un clima que está bueno en la pantalla de Telefe, ¿no? Sí, y lo bueno también es trabajar, como decías vos, con la actualidad y darle también otro enfoque. Exactamente, en un año político, también veremos cómo nos adaptamos, no es un programa, digamos, que haya, que la especialidad sea de la política, al menos es un lugar, un registro donde a mí me aburre, no creo nada. ¿No? Pero bueno, también tendrá que venir el político y aprovecharemos de su necesidad de venderse para preguntar. No, 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 no.